La conductora Tabata Jalil, una de las grandes estrellas de Venga la Alegría, presumió la retaguardia en una foto en su cuenta de Instagram. En redes sociales le llovieron halagos por el cuerpazo que tiene y lo sexy que luce en bikini en la playa, sufren adolescentes y histeria colectiva luego de jugar a la ouija en la escuela el atuendo negro de dos piezas dejó menos a la imaginación de lo usual, la famosa DTV Azteca escribió la frase, alimenta tu corazón con amor y gratitud. Mantén un espíritu fuerte y puro, roban a bebé lo asesinan y dejan mensaje a sus papás se ponen coquetos y irían también reflexivos, sin palabras toda una diosa no hay más y que tiene que ver eso con que te tomes foto de las pompas, alimenta tu corazón. Enseñando las nalgas ¡Suscríbete al canal!